Ahora, tampoco es cuestión de echarle la culpa a los medios nomás, ¿no? Nosotros los músicos también tenemos responsabilidades. Tú, weón, que te gastas toda tu plata en flaca y en chelas y no te compras una guitarra decente, weón de mierda. No le cambias las cuerdas ni un picho, ¿ah? Tú que llegas tarde al ensayo. Yo que llego tarde al ensayo. Yo solía hacer una carada en ese sentido. Ay, como que estoy un poquito más rebeguitada. Como que estoy un poquito más rebeguitada, amole. Pero bueno, eso es otra cosa también. Hay que practicar, hay que practicar. Anda pues, pregúntale a un músico afuera de la puta madre a ver si no practicaba. Ah, con talento no basta, señores, con talento no basta. No, 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 no. Ah, también, a ti baterista. Que te gusta no llevar tus platillos a la tocada. Hay que llevarlos, weón, ¿sabes por qué? Porque si suena así hasta las weas como siempre te gusta sonar. Así hasta las weas te van a ver también. Después no te calles porque no suenen las weas ni weas. Porque no suenen las weas ni weas. No, 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 no. Así como tocas, así te van a ver, weón de mierda. Ok? 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 Ok?